Gracias por continuar con nosotros. Familiares y amigos del ex basquebolista Chicho Sibilio acudieron hasta el cementerio Jardín Memorial para darle el último adiós al inmortal de Deporte fallecido el pasado sábado a sus 60 años de edad. Sara Vallejo nos tiene los detalles en la siguiente historia. La despedida del destacado baloncetista se realizó luego de dos homenajes póstumos. Uno de ellos en el municipio de Jaina donde nació un 3 de octubre de 1958 y otro en el Palacio de los Deportes. Tuve la suerte de convivir con él desde que llegó a Barcelona con 17, 18 años en el 76. Fui compañero suyo, jugué con él hasta el año 83. Luego fui entrenador suyo hasta que se fue del club. Lo he vivido todo con él y es un recuerdo inolvidable. El dominicano de hecho de mayor, más conocido en Europa a nivel deportista, atleta, es nuestro Chicho Sibilio y un orgullo nacional. Durante ambas ceremonias, familiares y allegados a Chicho Sibilio resaltaron su legado. El destacado atleta inmortalizado en el pabellón de la fama del deporte dominicano fue reclutado en España cuando aún era adolescente e hizo su carrera profesional en ese país, donde fue miembro del equipo nacional español y jugó 13 temporadas con el Barcelona. Bueno, es una gran pérdida para el deporte dominicano y para el deporte español. Y no solamente para los deportistas, sino para el país. Chicho Sibilio rompió la frontera de ser un jugador de primer orden en la madre patria en España. Por cierto, viste el presidente español donde da su condolencia y está conmovido en Europa completo y también mundial. Los restos de Chicho Sibilio fueron sepultados pasadas las 4 de la tarde. Sara Vallejo, Noticias S.N. Una coalición de 29 estados y ciudades interpusieron este martes una demanda contra la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para bloquear el desmantelamiento aplicado a una iniciativa de 2015 que restringe las centrales eléctricas a base de carbón. La nueva batalla legal liderada por los estados de California y Nueva York quiere impedir la puesta en marcha del programa Energía Limpia Asequible con el que Donald Trump quiere reemplazar el plan de energía limpia que implementó su predecesor, Barack Obama. La tensión en Hong Kong continúa después de que los manifestantes volviesen a provocar este martes la parálisis del aeropuerto de la ciudad, mientras la jefa del Ejecutivo, Carrie Lam, aseguraba que las protestas están llevando a la ciudad a un camino sin retorno. Las autoridades de Hong Kong anunciaron que todos los vuelos que quedaban por salir de su aeropuerto internacional se suspendían después de que los manifestantes volviesen a ocupar una terminal. El Palacio de Buckingham ha difundido un comunicado en el que niega categóricamente las acusaciones de abuso sexual contra el príncipe Andrés, hijo de la reina Isabel II y publicadas en algunos medios de comunicación. El Duque de York se ha visto salpicado estos días por el escándalo de su amigo Jeffrey Emstein, imputado por tráfico sexual de menores y encontrado muerto la semana pasada. El horizonte del condado de Siuán, del sur del China, se iluminó con deslumbrantes colores este domingo por las linternas y los fuegos artificiales en el Festival Nº 25 de Linternas del Río. Los visitantes disfrutaron de una serie de actividades culturales que incluyen encender linternas flotantes y cantar canciones populares. Se ha convertido en una tradición que los residentes locales floten linternas en el río Siuán cada año en la noche del día 14 del séptimo mes del calendario lunar de China para desear bendiciones y alegría. Hoy en la red, nuestro experto en tecnología nos advierte sobre una vulnerabilidad en el sistema de mensajería de WhatsApp que permite a los ciberdelincuentes cambiar los mensajes que recibe o que envía en esta aplicación. Además, nos ofrece los detalles de un nuevo abanico inteligente para combatir el calor. José Peguero con los detalles. Gracias a mis compañeras por la presentación. Buenas noches. La tecnología sigue favoreciendo el desarrollo y la comodidad de los seres humanos. Es por ello que hoy iniciamos presentando las imágenes de un abanico inteligente que puede ser controlado mediante comandos de voz o directamente desde su celular. El ventilador colgado en kickstarter.com, una web que busca recaudar fondos para emprendedores, ha superado los $145,000 en fondos para su desarrollo. Pero, ¿qué hace especial y bueno este abanico? Desde la aplicación del mismo, se puede encenderlo y apagarlo, cambiar la velocidad con hasta 10 niveles e incluso regular la cantidad de luz que deseamos obtener de sus bombillas. Sus creadores aseguran que el ventilador ofrece una refrigeración ultra potente sin ruido que además consume un 70% menos electricidad que los abanicos convencionales. Desde ya usted puede reservarlo a un costo de $240 dólares sin iluminación y de $328 dólares con todas sus luces. Pasando a otra información, la compañía de seguridad israelí conocida como Checkpoint descubrió nuevos fallos en la plataforma de mensajería de WhatsApp que permite a ciberdelincuentes cambiar el emisor de los mensajes enviados en este sistema de comunicación. Lo grave del caso no es solo eso, sino que también se puede cambiar los mensajes que usted da como respuesta en los chats grupales al momento de citar el mensaje que otra persona escribió. Hasta el momento, la falla no ha sido corregida, pero se determinó que afecta a quienes utilizan la plataforma de WhatsApp web para comunicarse. Y hablando de WhatsApp, ya algunos usuarios están recibiendo la versión beta en esta aplicación en el sistema de mensajería de Android. Esta función permite bloquear las conversaciones para que sean abiertas únicamente con la huella dactilar registrada en su equipo. Esta utilidad aporta seguridad adicional a su privacidad y se encuentra desde hace varios meses habilitada en los teléfonos iPhone, por lo que se recomienda mantener la aplicación actualizada para aprovechar esta novedad que a su celular pudiera llegar en cualquier momento. El bloqueo con huella dactilar se activa desde la configuración y luego se pasa al apartado de la privacidad. Amigos, esto fue todo por hoy. No olviden seguirme en Instagram. Allí me consiguen como José Paguero y que pasen feliz resto del día. En solo minutos, un ciclo de cine.